Hola a todos, hoy tenemos aquí en el canal un artículo muy interesante, me ha llegado un nuevo dron se trata del JU Hornet S, un dron que la verdad que tenía ganas de probar me ha llegado a través de la tienda Gearbest.com y vamos a realizar en este vídeo un pequeño unboxing para ver cómo es y qué es todo lo que nos trae estamos hablando de un dron con GPS y que puede alcanzar una velocidad de unos 120 km por hora así que tendremos que probarlo para ver si realmente es esto cierto o no próximamente subiré la prueba de vuelo a mi canal secundario o a este principal, no según lo queré ya que me gustaría separar un poco las pruebas de vuelo de los drones y los unboxings así que suscribiros a mi canal secundario que os lo dejo por aquí arriba para que podáis también suscribiros y estar atentos de todo lo que vaya subiendo por el canal secundario así que nada, empezamos con el unboxing pues nada, aquí tenemos la caja de este JU Hornet S que vamos a abrir y a ver como siempre que nos encontramos aquí dentro la verdad es que la caja pesa bastante así que estamos hablando de un dron que va a estar espectacular así que nada, abrimos la caja sacamos esto de aquí a ver qué tenemos por aquí bien, aquí parece ser que tenemos la emisora abrimos la caja de la emisora y ¡buah! esto es tremendo es una emisora parecida a las DJI como os comentaba anteriormente con dos antenas como podéis ver y aquí lleva el botón de retorno a casa el botón de home lock creo que es el de enchufarlo creo que funciona con batería y además al encender la emisora puedo ver que vibra es la primera emisora que veo que vibra como si fuera un mando del Playstation me imagino que la vibración será para avisar del tema de batería o algo parecido no lo sé aún no he probado el dron estamos haciendo el unboxing así que solo puedo deciros que al enchufar la emisora el mando nos vibra bien, tiene un diseño bastante cómodo de coger para manejar los sticks y demás es más pequeño que los DJI pero también es más cómodo la verdad y bueno, vamos a ver ahora el dron vamos a dejar la emisora por aquí y sacamos el dron de la caja pues nada, vamos allá abrimos la caja y aquí lo tenemos sacamos esto por aquí y aquí tenemos ya este dron que bueno es bastante pequeñito ahora vamos a ir viendo cositas a ver que nos trae y a ver que nos encontramos por aquí por la caja yo creo que será de unos 280 milímetros o 300 milímetros quizás es bastante pequeñito y nos lleva GPS y nos lleva de todo este bicharraco una batería al estilo DJI como podéis ver de enchufes rápido la conectamos así de esta forma y tenemos la batería puesta vamos a encenderlo a ver ya lo tenemos encendido y bueno esto no tiene LED ni nada por aquí bueno sí sí que tiene LED podemos ver aquí los LED en la parte inferior y vamos a ver que nos incluye más en la caja por aquí tenemos una llave o algo por el estilo que no sé para para qué será ya que estoy abriendo el dron por primera vez ya os comentaré a ver para qué sirve esta llave y bueno aquí en la caja tenemos las pequeñas hélices autorroscantes sin tuerca se atornilla la hélice en el motor sin tener que poner tuerca externa muy seguro para que no se salgan las hélices en pleno vuelo por aquí tenemos cuatro cubiertas de estas de repuesto por si se nos rompe alguna ya que también sirven de patas y aquí tenemos también otra vez cuatro hélices más en total nos vienen ocho hélices para poder tener cuatro de repuesto y bueno en cuanto al dron he de decir que esta parece ser que es la versión más básica que no lleva cámara ni nada por el estilo como podemos ver no lleva cámara ni nada a no ser que la lleve aquí escondida no efectivamente este modelo no lleva cámara en este orificio de aquí retirando esta tapa iría colocada la cámara para el FPV ya que este modelo es el más básico que hay que no lleva ni cámara ni lleva nada este si que lleva GPS GPS que coge también satélites GLONASS y demás así que espero que por lo menos el modo GPS funcione bien hay varios modelos con varias cámaras una con cámara para el FPV que se coloca aquí y otra cámara que va en la parte inferior que se supone que es para grabar vídeos aéreos y creo que hay un modelo hasta con gimbal y demás la verdad es que está a buen precio el modelo con cámara está a buen precio este no sé por qué no lleva cámara pero bueno aún así lo probaremos lo analizaremos y veremos que tal funciona si que hay un modelo de este dron que lleva la cámara delantera para FPV y además la cámara delantera nos estabiliza la imagen como si se tratara de un Parrot Bebop 2 que estabiliza la imagen mediante software y parece que tengamos un gimbal de tres ejes en nuestro dron pero bueno como he dicho anteriormente este ha venido sin cámara todo esto no lo vamos a poder probar y entraremos más en detalle al funcionamiento del dron en la prueba de vuelo bien en la emisora en la parte trasera tenemos aquí unas conexiones para conectar el cable USB para cargar la batería me imagino y un cable micro USB para conectarla al ordenador me imagino que para calibrarla configurarla o algo por el estilo aquí tenemos también una salida de vídeo como podéis ver AV-OUT esto es para el modelo que lleva el sistema FPV para poder sacar la imagen a un monitor externo o creo que también se puede sacar la imagen por el cable USB directo a nuestro smartphone pero bueno en este caso como este modelo no lleva cámara estas pruebas no podemos realizarlas ya que no tenemos la cámara para probar lo del sistema FPV aún así investigaré a ver si se puede poner la cámara comprándola aparte para por lo menos poder probar el FPV de este drone el Hornet S y por lo menos ver que tal funciona el modo FPV a través de la emisora y demás ya que tiene una pinta estupenda esta emisora y debe funcionar muy bien el FPV la verdad y bueno como os decía anteriormente hay varios modelos de este J-U Hornet en este caso es el S el que nos viene sin cámara ni nada el más básico para poder volar y correr y también hay otro modelo con cámara como os decía anteriormente con cámara para FPV que podemos ver la imagen a través de nuestro smartphone o una pantalla para FPV y también hay otro modelo que podemos conectarle las gafas FPV que nos incluyen en el propio drone en la descripción de este vídeo os dejaré el link de este Hornet S el modelo más básico que es el más barato la verdad y también os dejaré los enlaces de los otros modelos para que también si tenéis curiosidad les echéis un vistazo así que nada espero que os haya gustado el vídeo y como siempre dadle like y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo y y y y